Estamos de vuelta aquí en Chica al Día con nuestra coach espiritual Amar Sahara, Amar Sahara. Hoy, tenemos que decirlo porque sí, hoy es el cumpleaños de María Corina Machado. ¿Cómo la ves? ¿Qué dicen tus cartas? ¿Cómo será esta revolución solar para María Corina? Mira, mi Ángel, fíjate que cuando todas las personas que están cumpliendo años que son del signo de Libra, María Corina y va a cumplir Kamala también, no sé si ya cumplió, creo que Kamala cumple el 22, ahora no recuerdo bien, pero ella también pertenece al signo de Libra. Yo las veo tan empoderadas a las mujeres que son del signo de Libra ahora porque cumplen años en medio de un eclipse muy importante, a sol, cambios, transformaciones. El eclipse está tocando lo que es conciencia, esencia, presencia, brillo, hacer presencia. El sol nos da lo que es la fama, hacerse muy reconocida a nivel mundial. También tiene a Libra allí, que es una guerrera femenina y entonces está empoderando a las mujeres. Ella cumple años con toda esta energía luego del eclipse y esto le va a cambiar mucho la historia, y esto le va a cambiar el camino porque luego del eclipse los cumpleaños empoderan a la persona. Está cumpliendo años con Venus en Escorpio, Venus es el regente del eclipse, es el regente de Venus y se empodera y definitivamente Plutón es el poder. Es, me monto la corona, me monto cualquier investidura. Por eso es que Kamala es una contrincante tan peligrosa y tan fuerte para Trump porque ella también está recibiendo toda esta energía. Yo pienso que tiene caminos abiertos, tiene claridad mental, sabe lo que va a planificar. Este Venus le está dando capacidad mental para desarrollo económico, desarrollo, un potencial importante. Así que este cumpleaños puede llegar a ser muy bueno para ella, puede cambiarle la historia y puede abrir nuevos caminos. Esta es la carta que representa esta revolución solar para María Corina Machado. Entonces, las mujeres del signo de Libra tienen cambios. Pero te cuento que ya presidentes con posiciones de aire, como sería mi ley, peligra su vida. Cuidado mi ley, cuidado un atentado para mi ley, Dios no lo permita, que esta predicción no se cumpla. Pero con estos eclipses la cosa se pone muy candente. Es que yo siento que hay un secreto con un expresidente que ya murió y no lo han dicho o que está en sus últimos momentos. Así que nos vamos a entrar de cosas muy interesantes a partir de ahora. Y todos estos personajes, María Corina Machado, Kamala Harris, la mayoría de los mandatarios tendrá una historia, algo que contar a partir de ahora. Porque un eclipse al sol es un eclipse al poder. Bueno, mi querida Marzara, precisamente yo quería aprovechar por preguntar porque la presidenta de México acaba de dar unas declaraciones por un asesinato además de una persona que estaba relacionada con el gobierno. Y también vi muchas señales de temor, de muchísima preocupación, como que si la situación se le está yendo de las manos. Y acabas de decir que las mujeres van a estar más empoderadas. ¿Qué está pasando entonces en México y qué va a pasar con esta nueva presidenta? Mira, mi vida, sabes que México es un planeta altamente plutoniano. Y al entrar Venus allí, y tenemos ya esta semana a Plutón directo, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con México, empiezan a salir una cantidad de cosas que están ocultas. Yo no sé si se dieron cuenta que la ceremonia de posesión, pues, donde ella estaba recibiendo su cargo como presidente, tuvo una limpieza de su etnia Nahual. Y es porque ella está bien clara que espiritualmente ella tiene una guerra. Grandes enemigos se está cubriendo con todas estas protecciones espirituales. No sé si se dan cuenta que esta carta es una bruja escondida. Ella está protegiéndose porque ella tiene muchos ataques espirituales. No es la última vez que veremos la desaparición física de un líder, sobre todo en México. Y sí, está muy asustada, está preocupada, y sabe que las personas que le pueden hacer daño están muy cerca, se ponen careta y dice que son sus amigos. Así que los líderes en este momento deben cuidarse mucho porque podrían recibir un atentado o una gran traición. Estoy revisando el chat, mi querida Marzahara, y me están preguntando si es cierto que los empleados públicos, lo dice un empleado público, tendrán un aumento de sueldo. Él dice que es administrador y que gana 13 dólares al mes. Bueno, ahorita no tengo el nombre en la mano, tengo que buscar. ¿Ganas más que un maestro? Yo estoy leyendo. Bueno, les voy a decir, de que viene, yo no veo un aumento ya mañana, pero de que viene un aumento, sí, de que vienen, mira, van a cambiar más leyes, van a cambiar más cargos, vienen cambios de leyes migratorias, todo esto que hemos visto con temas de pasaporte, vienen más cambios. También viene revisar muy, muy bien las personas que están trabajando en el sector público para, de repente, empezar a subir sueldos y, lamentablemente, se van a quedar con las personas que verdaderamente son importantes. Y eso no va a pasar en Venezuela, eso va a pasar en el mundo entero. Vamos a ver un poco de crisis de empleo. Sí puede ser que suban los sueldos. Yo no lo veo ahora, pero sí puede haber como un bono, una sorpresa, y a través de estos bonos estirar, pues, el aumento de sueldo más cercano a marzo y a mayo, que en marzo y mayo de 2025 van a traer grandes cambios para el país. Ya en marzo, nosotros vamos a ver los cambios trascendentales que trae el 2025, porque ya los ejes no dales, van a estar en Libra, Pirgo, que es como una reorganización nueva de nuestra tierra. Así que, bueno, sí puede haber, más que todo, yo veo como bonos, más que un aumento importante, sino como bonos, cosas nuevas que van a llegar. Bueno, mi querida Marzahara, para marzo, muchos de nosotros esperamos que en efecto haya muchos cambios. Pero, bueno, con esto me voy a despedir. Vamos a recordar tus redes, por favor. Arroba a Marzahara. Por favor, a cuidarse, mis ángeles. Dios me los bendiga, me los protege, me los cuide a todos mis venezolanos. Regalitos por el mundo. Que hoy la Virgen Santísima duerma con todo ese estado de la Florida, abrazado, y los llevo en mi corazón. Sé que van a estar bien. Voy a rezar un rosario con toda mi fuerza. Los quiero inmenso. Amén. Muchísimas gracias. Y, bueno, nos seguimos viendo durante la semana. En este momento nos vamos a una pausa, pero regrese, que esto es Chica al Día y tenemos mucho más. Y si están online, dale click. Chao, chao, ya venimos.